Desgraciadamente son las noticias que uno nunca quiere tener aquí en los Estados Unidos y particularmente donde me encuentro yo, en Atlanta, capital del estado de Georgia. A apenas 70 kilómetros de donde me encuentro, se produjo el peor tiroteo en una escuela en lo que va del año en todos los Estados Unidos. Bueno, acaba de suceder esto, en realidad se dio a conocer a los medios hace apenas dos horas cerca de las 10 y media de la mañana, hora local, aquí en la costa este de los Estados Unidos. Un tirador empezó a abrir fuego dentro de una escuela secundaria en el condado de Barrow. El colegio se llama Apalache, porque está cerca de la cadena montañosa y del río que lleva ese nombre. Y bueno, ahí esta persona, sobre la que todavía no tenemos datos, empezó a disparar contra los estudiantes y los profesores. Hasta el momento están confirmados, desgraciadamente, dos víctimas fatales. Serían dos estudiantes y hay cuatro heridos de gravedad. Al menos, se piensa que hay muchos más, porque han sido convocados al lugar cerca de 20 ambulancias y dos helicópteros sanitarios que se han llevado ya a varias personas. Se creen que la mayoría son estudiantes, aunque hay algunos profesores y empleados del lugar. Recordemos que aquí, en Georgia, no hace falta ningún tipo de permiso para portar armas. El gobernador Brian Kemp, hace dos años, dejó sin efecto la reglamentación que requería de un permiso especial para portar cualquier tipo de armas. Y bueno, aquí, digamos, desgraciadamente, son muy frecuentes, no solamente los tiroteos masivos, sino los enfrentamientos entre bandas. Otra vez la misma historia, un desquiciado que ingresa a una escuela, a una universidad y comienza a disparar. Un tema recurrente en los Estados Unidos que, al margen de las elecciones, parece que nunca va a terminar. Es una locura. Claro, algo que siempre pasa. Absolutamente. En lo que va del año tenemos 300 tiroteos masivos. Si se considera un tiroteo masivo, aquel en el que hay tres víctimas, ya sea heridos o muertos, por balas, por balazos. El número no es tan grande quizá como el del año pasado. Se han puesto regulaciones en distintos estados, no en este de Georgia, ¿no? Y bueno, preocupa realmente que de todas maneras se mantenga este número tan alto. porque aquí en los Estados Unidos, los heridos por armas de fuego, las muertes por armas de fuego, son las que más alto están en el ranking de muertes de menores, de hasta 18 años. No digamos, los chicos por lo que más han muerto no es por enfermedades o por paro cardiorrespiratorio, por muerte súbita, sino por armas de fuego. Esto te da una idea de lo peligroso que es tener armas en las casas. Una locura. ¿Por qué? Porque las agarran. Claro, esto sucede dentro de las casas y también muchas veces estudiantes o ex estudiantes de los colegios van, las llevan y, bueno, hacen lo que ellos consideran un ajuste de cuentas, que es un desastre. Lo que pasa es que desde hace mucho tiempo se debate el fácil acceso a las armas en los Estados Unidos. Adrián, es un tema ya recurrente y después, bueno, el correlato son estas situaciones, ¿no? Bueno, imaginate que tenemos 400 millones de armas de los civiles, no en manos de las fuerzas de seguridad, armas en las casas sobre 332 millones de habitantes. Es realmente escandaloso y tiene que ver con una cultura que, lejos de erradicarse, cada vez se profundiza más, ¿no? El hecho de ya tener armas en las familias y desde que son incluso menores, ¿no? Que los llevan a los polígonos de tiro a practicar, está muy arraigado en la cultura. Con que eso falle, con que falle uno cada varios hogares, ya tenemos tragedia. En 10 segundos, por sí o por no, ¿la gente tiene miedo de enviar a los chicos a las escuelas y a las universidades? ¿Te pasa a vos o no? En general no, pero vos imaginate que cuando a mí me dijeron, cuando vi la noticia de que había habido un tiroteo, tengo a mis hijos adolescentes en colegios secundarios en este momento. Obviamente me fijé qué colegio era. Claro que hay miedo. No hay miedo de mandarlo, pero sí te pasa por la cabeza la fantasía de qué pasaría acá, a ver si le toca acá justamente un tiroteo, ¿no? Gracias a Dios no fuiste el caso, pero ha sido una tragedia para muchas familias hoy. Gracias, Adrián. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias a ustedes.